As I got on a city bus and found a vacancy, I thought I saw my future bride walking up the street. I just saw half of my own from the Mississippi Pre. I got the rolling of the writer sitting down at a rhythm review. Hablar de Chuck Berry es adentrarse en la historia viva del rock and roll. Su impacto en la música es como un terremoto que sacudió los cimientos de la industria y dejó una huella imborrable en el mundo de los ritmos vibrantes y las letras deslumbrantes. En aquellos años dorados del surgimiento del rock and roll, Chuck Berry se convirtió en un verdadero maestro del género. Su guitarra resonaba con una fuerza arrolladora, mientras sus dedos bailaban sobre las cuerdas, creando riffs que se clavaban en el alma de quienes lo escuchaban. Su estilo único fusionaba el blues, el rhythm and blues y el country, dando vida a un sonido fresco y electrizante. Pero no era solo su música lo que lo hacía especial. Chuck Berry era un verdadero showman en el escenario. Su presencia magnética y su carisma desbordante atraían todas las miradas. Con cada paso que daba y cada movimiento de cadera, conquistaba a la audiencia y la sumergía en un frenesí musical. El público vibraba al unísono con sus canciones, mientras él se convertía en un ícono de rebeldía y autenticidad. En este episodio de Cultura Bandera, daremos un homenaje hablando de la vida de esta extraordinaria leyenda. Chuck Berry, el padre del rock and roll. ¡Empecemos! Chuck Berry, cuyo nombre real era Charles Edward Anderson Berry, nació el 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Fue un influyente músico, cantante y compositor de rock and roll, considerado uno de los pioneros y padres fundadores de este género musical. Su estilo innovador y su habilidad para combinar el rhythm and blues con el country hicieron de él una figura icónica en la historia de la música popular. Berry creció en una familia numerosa y desde muy joven mostró un gran interés por la música. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta y empezó a actuar en clubes locales en la década de 1940. Su estilo de guitarra distintivo, enérgico y lleno de riffs, junto con su carisma en el escenario, llamaron la atención de la audiencia. En 1955, Berry firmó un contrato con la discográfica Chess Records y lanzó su primer sencillo, Maybelline. La canción fue un gran éxito y alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos, lo que le otorgó reconocimiento a nivel nacional. A partir de ese momento, Berry continuó lanzando una serie de sencillos exitosos, como Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music y Johnny B. Goode. Chuck Berry no solo fue un talentoso músico, sino también un talentoso músico. Con un letrista brillante. Sus canciones hablaban de temas universales como el amor, la juventud, la libertad y la vida cotidiana. Sus letras ingeniosas y su habilidad para narrar historias a través de sus canciones lo convirtieron en uno de los compositores más respetados de la música popular. En el escenario, Berry era conocido por su carisma y su energía desbordante. Sus actuaciones en vivo eran una combinación explosiva de música, baile y showmanship. También fue uno de los primeros artistas en popularizar los movimientos de baile característicos del rock and roll, como el duck walk, en el que se desplazaba por el escenario mientras tocaba la guitarra. Antes de continuar con el video, quiero recordarte como siempre apoyarme con un like, para así motivarme cada vez más a hacer este tipo de contenido, que como bien siempre digo, lo hago con todo el amor y el cariño del mundo. Te recuerdo también suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para que así jamás te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Sin más que agregar, continuemos. A lo largo de su carrera, Berry tuvo un impacto duradero en la música y en varios artistas que surgieron después que él. Su estilo influyó en músicos como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley y muchos otros. La energía y el espíritu rebosante de sus canciones se convirtieron en una de las bases del rock and roll. Sin embargo, la vida de Chuck Berry no estuvo exenta de controversia. En 1959, fue arrestado y condenado por violencia de un imán, una ley federal relacionada con el transporte de menores con fines inmorales. Pasó dos años en prisión antes de ser liberado. A pesar de este incidente, Berry continuó su carrera musical y logró mantener su popularidad. A lo largo de las décadas siguientes, Chuck Berry siguió actuando y grabando música. En 1986, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en su primera ceremonia de inducción. Además, recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluido un Grammy Lifetime Achievement Award en 1984. Chuck Berry falleció el 18 de marzo de 2017 a los 90 años en Wentzville, Missouri. Su legado como uno de los padres fundadores del rock and roll perdura hasta el día de hoy. Su influencia musical sigue siendo evidente en la música contemporánea. Y su estilo único sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones futuras de músicos. Y bueno, gente, ahora quiero leer sus sinceras opiniones. ¿Qué opinan acerca de esta gran leyenda? ¿Cuál es su canción favorita de Berry y el por qué? ¿Consideran que Chuck Berry es el padre del rock and roll? Los leo en la caja de comentarios. No me voy sin antes recordarles dar like si les gustó el video, suscribirse al canal para seguir viendo más videos como estos. En la descripción les dejo más videos sugeridos. Nos vemos en la próxima.